¡Hola! Estás en Emilius VGS. Lens Studio, de la mano de Snapchat, ha revelado cosas demasiado interesantes en su evento LensFest. Haré un resumen al respecto. Y además, hay una herramienta que me ha llamado bastante la atención. Esta se llama Fritz, y que nos ayudará a crear lentes mucho más potentes de la mano con SnapML. Se marcará un antes y un después de esta herramienta. Ya sabes que todos mis archivos se encuentran en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Del 8 al 10 de diciembre se desarrolló el LensFest, el primer evento virtual para creadores de efectos de Snapchat. Lo primero que tengo que destacar fue su página web. La presentación, los efectos y la distribución de secciones nos llevaron a un nivel interesante de inmersión. Es que su página web tiene varios espacios en donde uno podría interactuar. El evento fue un no parar de aprender. Desde el primer día, enseñaron cómo mejorar nuestro proceso de creación. Y además, lanzaron la actualización de Lens Studio 3.3. Con nuevos elementos que nos permitirán crear mejores lentes. Por ejemplo, ahora podemos utilizar el Visual Scripting. Esto nos permite crear lógica e interactividad sin necesidad de escribir ningún código. También es conocido como el editor de nodos. También nos han brindado nuevas plantillas. El Face Morph, función que modifica nuestro rostro mientras se despliega un rostro 3D totalmente diferente. Luego está el UI Configuration, donde podemos ahora integrar diferentes elementos visuales para controlar los lentes. Tendremos botones, barras e interacciones simples. Y finalmente te menciono el Twin Template. Este tipo de animaciones permite escalar, mover, cambiar de posición o rotar elementos de una manera más sencilla. Existe otra importante actualización. Son las estadísticas. Estas ya no se ven directamente en Lens Studio. Ahora nos envían a una página web donde veremos las métricas diferenciadas por cada lente. Extraño ver el resumen de las visualizaciones e interacciones por todos los lentes creados. Sin embargo, creo que han hecho un gran acierto. Tenerlo en Lens Studio era muy limitado. Como les había comentado, cada día revelaron novedades, procesos de trabajo y tutoriales avanzados. Recomiendo que veas cada video, no te arrepentirás. Para mí, una de las sesiones más interesantes fueron las relacionadas a SnapML. Es decir, Lens Studio y Machine Learning. Presentaron dos plataformas con las que se pueden trabajar de manera eficiente proyectos muy interesantes. Estas son Ritz y Runway. De la primera hablaré en estos instantes. Sobre Runway, posiblemente dedicaré un video entero. Ritz AI es una plataforma especializada en Machine Learning. Desde hace algunas semanas, han lanzado un proceso para trabajar con Snapchat Lens. Ahora te preguntarás, ¿y cuál es la diferencia de trabajar con Fritz y trabajar con Google Collab? Primero, no necesitas conocimiento de Python. Tienes que seguir las secuencias que te indican. Segundo, podrás entrenar modelos personalizados a medida. Y por último, el trabajo se hace de manera externa, sin utilizar tu internet y tu PC. Eso es algo que yo agradezco bastante. Actualmente, existen cuatro procesos de trabajo. Image Segmentation, Object Detection, Image Labeling y por supuesto Style Transfer. Para disfrutar esta plataforma, vamos a inscribirnos y probar la beta. Tienes que tener en cuenta que este sandbox tiene recursos limitados. Aprovechalos bien. Creo que es suficiente para una demo, aunque me limitó las horas de entrenamiento. Vamos a trabajar primero con Style Transfer. Creamos un proyecto. Debemos crear un nombre para nuestro propio Style Transfer. Hay una serie de recomendaciones que debes seguir. Ahora debemos seleccionar una imagen para transmitir sus colores y sus texturas a nuestro lente. Esta imagen la obtuve de un splash. En esta parte tenemos que prestar atención. Nos encontraremos con los parámetros del Style Transfer. Te recomiendo que leas esta documentación que te permitirá personalizar el resultado de tu lente. Bien, hagamos modificaciones a nuestro gusto. Respecto al tiempo de entrenamiento, yo prefiero poner dos horas como mínimo. A más tiempo, mejor calidad. Cuando esperes el tiempo estimado, verás el ejemplo de cómo se aplica tu Style Transfer a otras fotos. Genial, ¿verdad? Para descargar el resultado, vamos a Models y usaremos la opción Lens Studio Project. Descárgalo y ubícalo en una carpeta. Vamos a abrir el Fits Template. Lo primero que veremos será la opción del Model Import. Luego, un mensaje sobre algunos recursos no comprimidos. Hacemos clic a ML Component y arrastramos nuestro modelo entrenado. En mi caso se llama R. Y lo arrastramos a esta casilla. En Texture, necesitamos mencionar al Device Camera Texture. Y por supuesto, debemos crear Output Texture. Genial, ahora sí, vamos a probarlo. ¿Qué te parece este lente? Ha transmitido el estilo de la imagen por completo. Ya sabes, te dejo estos archivos en mi Patreon. Y en estos momentos, pasamos a hacer otra prueba. Trabajaremos con Image Segmentation. Ya sabes que debes crear primero el proyecto. Luego, nos pedirán que subamos imágenes para que comience el entrenamiento. Recuerda que estas fotos deben ser en formato PNG y ser transparentes. Revisa la guía. En esta oportunidad, voy a usar el mando de Xbox. He recopilado fotos de internet. Y para eliminar su fondo rápidamente, utilicé ClipDrop. He realizado un video sobre esta plataforma. En estos momentos, aparecerá un link en la esquina superior de la derecha. Una vez que tengas como mínimo 12 imágenes, comienza a subirlas para generar nuestro propio Datasets. Ahora sigue un paso interesante que es generar anotaciones. Primero, debemos agregar una etiqueta. Y luego, tendremos que delimitar los bordes de nuestro objeto en cada foto. Esto es fundamental. Cuando tengamos todo listo, pasamos a generar el Snapshot. Se creará una serie de fotos de nuestro objeto dentro de diferentes escenas. El resultado sería el siguiente. Luego de generar dicho Snapshot, procedemos a entrenar el modelo. Cuando ya se haya cumplido el proceso, podemos descargar el modelo. Ya sabes, yo descargo en Lens Studio Project. El proceso es exactamente el mismo que el anterior. Arrastramos nuestro modelo al ML Component. Creamos texturas de Input y Output. El paso extra está que en el archivo de Segmentation Texture, directamente en el Model Output. Debemos mencionar la textura que generamos previamente. No se ve nada porque el video preview no tiene un mando de Xbox. Vamos a testearlo. Lo reconoció a la perfección. ¿Te imaginas un sinfín de oportunidades que podemos crear con Image Segmentation? Las opciones se multiplican y utilizas el Object Detection o el Image Labeling. En fin, bastante contenido para experimentar. Si solo quieres probar la herramienta y obtener resultados rápidos, te recomiendo utilizar la información Retraining. Hay bastantes modelos para descargar y utilizar. Por ejemplo, vamos a usar el Face Mask. Ya en Lens Studio, hacemos el mismo proceso. Y este sería el resultado. Nada mal, ¿verdad? El lente posee una segmentación muy precisa. Trits me pareció una herramienta muy buena para trabajar nuestros lentes con SnapML. Por el momento, este servicio está en beta. Espero pronto tener noticias al respecto y mostrarte sus avances. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!